¿Estás pensando en adquirir una propiedad aquí en el sur de la Florida y necesitas asistencia para el pago inicial y los gastos de cierre? Quédate con nosotras que este video es para ti. Saludos a todos, soy Elizabeth Carvajal, agente de bienes raíces en el sur de la Florida para REMAX Excellence en Wellington. Y hoy me acompaña Elizabeth López, así que es mi tocaya, pero yo estoy trabajando con la compañía que se llama The Mortgage Firm Wellington Lake Worth, pero cubrimos todo el estado de la Florida. Perfecto. Cuéntanos Elizabeth, hoy vamos a hablar sobre un programa muy importante que le va a beneficiar a todas las personas que están deseando comprar una propiedad y necesitan asistencia para el pago inicial o para los gastos de cierre. Cuéntanos un poco más sobre ese programa. Perfecto. El programa comenzó inicialmente, bueno, se puso un poco más popular el año pasado cuando salió lo de Homesound Heroes y muchas personas quedaron fuera, digamos, tal vez del lugar porque tal vez lo que hacían de profesión no estaba en la lista. Entonces, este programa nos ayuda a abrir la puerta a la persona de que tal vez no lo podemos aprobar con el otro programa, pero en vez de dar un porcentaje, es 10 mil dólares que te ayudan para primeros compradores. Ok. Entonces, ¿significa que te dan 10 mil dólares completo o eso va a depender según el ingreso de la persona o tiene alguna variante los 10 mil dólares? No, son 10 mil dólares completos. Pero inicialmente son los 10 mil dólares completos y eso lo que, lo bueno de este programa es también de que no es solamente 10 mil dólares para el depósito inicial o 10 mil dólares para los gastos de cierre. Cuando nosotros vemos esa cantidad en total, la compañía de título, por decir, nos dicen son 20 mil dólares, por decir, en total. Entonces, el cliente se está sacando 10 mil dólares y el estado de la Florida está dando los 10 mil dólares también. En cual, en mi opinión, a veces es difícil decir, necesito 20 mil dólares, pero es más fácil hablar con un cliente y decir, puedes buscar 10 mil dólares. Claro, definitivamente. Ajá, eso es algo bien grande. Y también, la otra parte bonísima es de que con este, 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 si se cierra como un segundo préstamo, pero no te lo están cobrando. No tiene ningún interés. Ok. No tienes tiempo de que lo tienes que regresar a, a menos que ya no sea tu casa primaria, a menos que vendas tu propiedad. Ok. Y, o tal vez la vayas a rentar para poder tener ingreso. Exacto. En ese momento, si tienes que regresar los 10 mil dólares, o sea, no te los perdonan. Ajá. Pero, en mi opinión, nadie te va a prestar 10 mil dólares y decir, mira, toma 10 mil dólares. Claro. Y no te preocupes de pagar mi interés. Yo sé que mi familia van a querer interés y me prestan dinero. Claro. Ah, y también me lo van a pedir hasta en cierto tiempo. Claro. Pero aquí no te están apurando para decir, necesito el dinero que me lo dejes en 5 años, en 10 años, sino que es el tiempo que uno vive en su casa. Sí. Y eso tiene quizás, este, una salida, porque yo entiendo que acá en la Florida, como las casas aumentan de valor, pues ese equity lo puedes utilizar quizás, ¿verdad? Y entonces es más fácil. Exacto. Ajá. En el momento que la casa se vende, que normalmente una casa no la vas a vender a menos que tengas, este, como dices, ese equity ahí. Ajá. Ajá. Lo, la otra cosa es de que ese dinero, hay muchas personas que aunque tengan el dinero para poder poner de, de down payment y costos de cierre, vamos a ver el ejemplo otra vez, que necesita 20 mil y tal vez alguien tiene 40 mil en el banco, este, pudiera ser de que usen los 10 mil dólares que le da al Estado de la Florida. Sí. 10 mil de su puentecita de 40 mil, pero tienen dinero para poder remodelar un baño, para remodelar una cocina. Claro. Estamos viendo que las propiedades, tal vez, no, no son perfectas, de la manera que no las quieres, pero estás teniendo 10 mil dólares para poder usar y hacerlo a tu casa como quieres. Claro, que si es una ayuda, yo entiendo enorme, en estos tiempos en que estamos también, que es bien importante uno, olvídate, la ayuda que nos den, le da a poderla, este, aprovechar. Exacto. Y entonces, más o menos, ¿qué personas califican para este tipo de programas? Las personas que califican como, oye, este, yo sé que había mencionado compradores para primera vez, pero lo que significa la definición del primer comprador es alguien de que, no necesariamente alguien que nunca ha tenido una casa, sino que en los últimos tres años, alguien que no haya tenido una casa en los últimos tres años. Entonces, yo tal vez compré una casa hace cuatro años y después me fui a rentar, tengo más de tres años de estar rentando, yo califico para comprador de primera vez. Oh, sí, muy interesante. O si no, vamos a suponer que tienes una casa rentando, que la compraste o fue una, alguien te la debo a tu familia, por decir, y tal vez ustedes están rentando una propiedad. Claro. Y esa casa que tienen, la están poniendo a la renta, pero ustedes nunca han vivido en esa casa en tres años, son compradores de primera vez. Ok, se cataloga como comprador por primera vez y podría calificar entonces para eso. Este programa. Ok. Y entonces, ¿cuáles son los condados de la Florida que tú trabajas y que son aceptables para este programa? Este es en todito la Florida. Ah, ok. Entonces, este es con Conflora Housing, en todita la Florida, la licencia mía cubre el estado de la Florida, entonces en cualquier parte. Y mi licencia también, por si acaso. Exacto. Sí. Y eso es algo, digamos, bonito porque uno no estás limitado a ciertas cosas. Y hay muchos programas que te dicen, por ejemplo, en el principio del año, el programa de SHEP, de que comenzó en el condado de Palm Beach, pero era solamente en el condado, y no solamente en el condado, sino que en cierta área, en cierta cantidad, entonces se ponen ahí bien limitado donde uno puede comprar. Claro. Con este programa, ¿no? Con este programa uno puede comprar en cualquier parte del estado de la Florida. Ok. Y entonces, este, ¿cuáles son los tipos de préstamos que califican para este programa? So, puede ser de, de convencional, puede ser FHA, puede ser USDA. El USDA, tal vez muchas personas no desconocen cómo funciona, pero normalmente son, este, propiedades en el lado, por el lado de Pahokee o Kichobi, que sean más como de pinta, más que todo. Ah, ok, sí, sí. Las que son más en el área rural. Claro, en el área rural, ajá. Ok. Pero no necesariamente, digamos, no puede ser nada que tenga lujos. O sea, por ejemplo, en los sahachis que tengan cine, que tengan más lujos, entonces eso no califican bajo USDA. Oh, que es muy interesante. Pero también puede ser… Pero sí bajo el FHA o convencional. FHA convencional. Y veterano. Y veterano también. Ok. O sea, que el programa no limita al tipo de propiedad. Correcto. Puede ser un townhouse, puede ser un single family home. Correcto. Puede ser un condo. Ajá. También. También. Wow. Toma nota, toma nota. Sí. El viernes pasado tuvimos… Tuve dos cierres. Los dos condominios de personas de 55 para arriba. Ajá. Y los dos se les dieron los 10 mil dólares del estado. Oh, wow. Entonces, cuando te están pidiendo el 20% de down payment o el 25 para entrar a estos condominios… Sí, sí. Esa es una gran ayuda. Porque muchos condominios ahora te están pidiendo el 20%, el 25%. Claro. Y no es que no los tengas que dar. Tú sabes, los tienes pero entonces al final del cierre te deducen como quien dice los 10 mil dólares y es un beneficio enorme. Claro. Y la cosa es otra de que la persona del listing agent nunca se da cuenta que estás usando una ayuda porque no es digamos de que… yo sé que hay rumores que mucha gente dicen que para reservar el dinero toma más de 30 días para poder cerrar, toma más de 30 días o 60 días. Sí, a mí me ha llegado información que dicen, ay, es que esos tipos de programas son un poco difíciles, toma mucho tiempo, yo tengo prisa en adquirir una propiedad. Bajo tu experiencia, más o menos, ¿cuánto tiempo tú crees que esto puede tomar? Menos de 30 días. Ok. De hecho es que si… Usualmente como se hace el contrato regular, que es usualmente 30 días, 45 días y entonces ya el beneficio se puede obtener. Exacto. Exacto. No hay nada de que nos está prohibiendo poder hacerlo. La manera que nosotros reservamos el dinero se puede hacer de un día para otro. Es algo súper fácil, en menos de 10 minutos reservamos el dinero. Ok. Y no es como que la persona tiene que tener el dinero y ellos luego del cierre da un crédito. No, en el momento del crédito, perdón, en el momento del cierre, como te digo, si te dicen el balance total, el día del cierre son 20 mil dólares, entonces nosotros ya tenemos eso como un crédito. Como el crédito ahí mismo y se le deduce. Exacto. Y la persona no tiene que tenerlo ni siquiera en la cuenta. Claro. Y la persona lleva los 10 mil dólares que le corresponden a ellos. Exacto. Para ese ejemplo. Claro, para ese ejemplo. Porque eso, digamos, no es necesariamente que te va a cubrir todo, pero te cubre una porción, pues, bastante grande. Claro, sí. Exactamente. Porque muchas personas me buscan porque quizás las construcciones nuevas, ¿no? Porque me dan los incentivos, me dan dinero para los gastos de cierre y qué mejor ahora con este beneficio que entonces puedes conseguir una casa que aunque sea verá usada de segunda mano en buenas condiciones y entonces ya tienes básicamente el beneficio también. Exacto, exacto. Y como le digo a muchas personas, cada vez que te van a dar algo, sea, digamos, un interés o un dinero para poder entrar a una propiedad o algo así, hay que leer bien, 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 que es lo que, porque nada, nada te lo van a dar de ir a ti, nada te van a decir, aquí tienes dinero para poder hacer la transacción. Siempre es algo. Ajá. Pero este te lo digo, a mí lo que me encanta de, 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 de todas las veces, de los 10 mil dólares es de que todo está blanco y negro. Ok. Compras la casa, primero comprador, perfecto. Ah, el ingreso es algo que también, este, quería explicar también sobre el ingreso. Ah, sí hay límite de ingreso, ah, que tenemos para calificar. Ok. Entonces, este, cada persona en la, en la propiedad, o sea, en la casa, que tenga 18 años o más. Ok. 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 Entonces, por ejemplo, mamá, papá, están en el, en el préstamo. Pero ya es para dejarse llevar en la tabla para calificar. Exacto. Es el núcleo familiar, la cantidad de personas. Y los que estén trabajando mayores de 18 años. Correcto. Porque eso determina si califica o no califica, aunque no estés en el préstamo. Ok. Aunque no estés en el préstamo. Y con relación al crédito de la persona, ¿hay alguna, alguna, eh, límite, exigencia para el programa? Para poder calificar. Hay un mínimo. Entonces, el mínimo es un 640. Pero, cuando uno, este, aplica para un préstamo, ah, hay momentos que, normalmente, tu crédito va a determinar cuál interés te vamos a dar. En este programa no funciona de esa manera. Ah. En este programa puedes tener un 640, tal vez yo tenga un 640, y tienes, tal vez un 750, y vamos a tener el mismo interés. Oh. No he basado en los, lo, lo que es, digamos, la, el crédito de la persona. La puntuación de crédito. Es el bond. Te están dando el programa, el programa, este, Fiji es tanto, convencional es tanto, este, VA, para veteranos es tanto. Ok. Y ellos determinan cuál es el interés que te van a dar. Ah, pero no existe eso de que si tienes un 750, yo tengo un 640, vamos a recibir un interés diferente. Oh. Ok. Sí, eso no, eso es algo de que, ah, de que es importante saber. Y la otra parte. Es de que no puedes comprar puntos. O sea, de que solamente porque tienes 750, yo tengo un 640, vamos a suponer que nos dan un 6 y medio para el, para, para el bond. Uh-huh. Ah. Y tal vez tienen un poquito más dinero que yo, entonces no puedes decir, voy a comprar el. Voy a comprar los puntos. Ajá. No se puede, no se puede comprar el producto. Ajá. Que normalmente en un, en un préstamo regular sí se puede. Ok. Pero tengo entendido que usualmente el por ciento de interés de este tipo de préstamo tiende a ser más bajo que si fuera una persona a hacer un préstamo, verdad, regular, original Sí. Por FHA convencional o veterano. Actualmente. Que eso es otro beneficio adicional. De adquirir los 10 mil dólares. Que te están dando dinero. Claro. Tú me aclaras si eso es así. Como están los intereses, en mi opinión creo que es algo que vale la pena. Ya después, más adelante, como le digo a las personas, se puede hacer un refinanciamiento cuando bajen los intereses, bueno, sea que uno cierre con intereses regulares o un interés con el PAN. Más adelante pueden hacer un refinanciamiento. Ah, pero con lo que estamos viendo en este momento, vale la pena tomar a ventaja de, de lo que está pasando con los, con estas ayudas. Claro. Claro. Sí, aprovechar las ayudas. Exacto. Y con relación a las personas que trabajan por cuenta propia, entiéndase, 10,99 y para las personas que trabajan para una empresa que son con W2, eh, ambos calificarían para el beneficio. Correcto. Sí. Así como te digo, eso, este, no hay nada de que, de que diga que, ah, tienes que tener su trabajo, o tiene que ser de cierta manera que te paguen, no importa. Ok. Siempre y cuando se demuestre y entonces ustedes como entidad bancaria puedan hacerle la precalificación. Exacto. Entonces, pues, eh, se dejan llevar por esos términos, entonces la persona, y con la tabla y todo lo que ha mencionado, pues, entonces se, se podría verificar si califican para el beneficio o no. Sí. Ahora sí, hay otra parte también, ah, de que es importante porque nosotros, digamos, como la compañía del mortgage firm, nosotros tenemos nuestros propios underwriters, o sea, las personas que determinan si el préstamo se da o no se da finalmente. Es lo que te dan la última bendición, como decimos nosotros. Claro. Pero, este, Flora Housing tiene algo separado. O sea, este, yo estoy buscando una aprobación por este lado y que me aprueben lo que es la parte del van por el otro lado. Ok. Entonces, este, la compañía de nosotros, eh, no, no determina si el, si el, si la ayuda se da o no se da. Eso es algo que nosotros presentamos y se califican si no es el ingreso a lo que pide Flora Housing, entonces, se le da. Pero, no es algo que nosotros determinamos. Si ustedes quizá le hacen la precalificación, verificar si aprueban, entonces lo someten a esta oficina y ellos son los que deciden si le van a dar, a otorgar los 10 mil dólares o no. Exactamente. Que normalmente… Siempre y cuando ustedes hagan una calificación primero. Exactamente. General de lo que se hace, verdad, normalmente, que hace una precalificación para saber si la persona cuenta con el crédito, los ingresos y todo lo demás y entonces ahí se procede para… Exactamente, claro. Y como les decimos nosotros, al final, este, es el mortgage firm, los underwriters del mortgage firm y Flora Housing que va a tener esa última palabra de que si se sigue, si te dan los 10 mil o que es lo que va a pasar con ese crédito. Claro que sí. Y aprovechando que tocaste este tema de lo que son ustedes, de mortgage firm, significa que ustedes son los que trabajan directamente con el underwriting, o sea, no son como intermediarios, porque sé que hay dos tipos, verdad, de lenders, como nosotros le decimos, para que entonces puedan hacer la transacción. Sí. Sí. Entonces, ¿nos puedes contar un poco sobre eso y el beneficio para los clientes? Es el beneficio tan grande de poder trabajar en una compañía, The Mortgage firm tiene sus propios underwriters, processors, loan partners, o sea, que trabajamos todos juntos. Y eso es muy bonito tener esa conexión con todo el mundo porque estamos en un equipo. Y nosotros luchamos, 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 hasta que no nos queda nada para poder aprobar un préstamo. Yo vengo de un banco grande y en el banco si uno no, digamos, no hay las marquitas que quiere el banco, se terminó ahí el proceso y nadie te ayuda. Cuando nosotros vemos que tal vez un préstamo está bien apretado y que algo está por caer o algo está por pasar, ahí todo el mundo mete las manos para ver cómo podemos ayudar al cliente. Claro. Incluyendo los underwriters. Porque hay veces, digamos, nosotros tenemos ese contacto directamente con ellos y están en Ultimate, al lado de Orlando. Ok. Entonces, ellos nos dicen, oh, si hacen tal cosa, podemos hacerlo, o sea, y ellos nos van pidiendo cosas. En ciertas compañías eso no existe. Entonces, esa relación de un equipo es bonito tener ese respaldo. Lógicamente las cosas pasan de que tal vez no todos van a pasar perfectos. Claro. Pero sí de que tienen el apoyo de un equipo, no solamente mías, pero un equipo, lo tienen con el mortgage firm. Eso es lo que más me encanta de esta compañía. Sí, a mí también me encanta. Yo he trabajado ya con Elizabeth directamente, 100% recomendada. Me gusta mucho cómo tú haces tu trabajo. ¿Algo más que quieras abundar? No. Recomendación para ustedes también porque la verdad que tienen buen corazón. La verdad que les agradezco tanto toda la ayuda a los clientes, la dedicación, siempre tratando de educar más que todo a los clientes porque creo que eso es algo de que el tiempo pasa, todo el mundo quiere hacer el trabajo rápido. Claro. Pero es una transacción tan delicada que te llega a cambiar la vida de que yo sé que ustedes son iguales. Digo ustedes porque Edwin también. Sí, somos el equipo de Copu Team. Copu Team, ellos se dedican a que el cliente esté 100% en mercado, satisfecho y que sepan lo que está pasando. Claro. Eso es tan importante porque aquí no hay, digamos, nada de que vamos a apresurar a las personas para que ya hagan esto. No. Así que felicidades porque la verdad que es un equipo de tremendo trabajo. Muchas gracias. Igual a ti porque sé que cuando hacemos las transacciones siempre estamos de la mano y me encanta porque tú siempre nos contestas las llamadas, siempre tienes al cliente sumamente informado, son 100% recomendables. Gracias por la entrevista, gracias por la información. ¿A dónde se pueden comunicar contigo? Me pueden llamar por teléfono 561-601-1720 o también me pueden mandar un email a elizabeth.lopez.tmf.org Aquí se lo vamos a dejar en pantalla para que tengan la información y para que se contacten conmigo también, Elizabeth Carvajal, Remax Excellence en Wellington, 954-980-4904 y el email lo va a tener aquí en pantalla. Gracias. 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 Gracias.